Tengo una queja, hablando de eso ahí, y ya para terminar el programa, tengo una queja con los millennials. ¿Qué pasó ahora? Mi pelada. No, 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 para que entiendan. El otro día íbamos a recoger a la hermana al aeropuerto. Y entonces me dice, porfa, ponme el GPS para ir al aeropuerto. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Estás lo que no sabes llegar? Y me dice, no, es que necesito... Es de locos. Necesito usar el GPS. Es de locos. Y yo le digo, no, quiero que manejes... Porque ella estaba manejando su carro, fuimos a verla en su carro. Yo te digo cualquier cosa. Me preguntó, desde que salimos de la casa... Y aquí por donde me meto.